La última historia conecta con esta Los niños desaparecen en el distrito de Guadalajara ¡Soy monstruos, mamones! La jugada de esto en el guadalajara La jugada de esto en el guadalajara El corazón en el guadalajara El conocimiento, mocho en el guadalajara El agua del pecho La jugada de esto en el guadalajara Cuando el cabrío no lo conoce, desde la muestra, el mundo de los patrónes. Después de expresarse en la calle, desangraron, en un caro negro y luego se desangraron. Ya con esto no lo olviden nunca, las calles de Madrid son dos seguras. Yo de morango al santo, yo he desplotado, mamá de cancion. Yo de morango al santo, yo he desplotado, yo he desplotado. Después de expresarse en la calle, desangraron, en un caro negro y luego se desplotado. ¡Vamos por los patrónes! ¡Hace como es que hablando judiciaryes de Madrid, poléxica de Madrid, poléxica de Madrid. ¡Fue una camara desde Argentina y af Ordópez Casso! Yo me he densidad con un ilegal bien, ¡Fue una camara en el centro! En Shit, dos dos meses y entonces mucho dinero. ¿Qué? ¿Víctor Cortés? ¡Gracias! 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 ¡Deicado el culi bajito! En la operación Orión ¿Tipo amable? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No tienen cocina, noHola ni flota ni muerte Familia Yo me reconozco mi dinero Yo me llamenas a tu mejoría Todo el mundo se trojan de paredes Bast Verdades propios bien Yo me reconozco mi vida Yo me llamenas a tu mejoría Todo el mundo se centre tras guerra Quiero que me guionara Música 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 Más me manejaba, es el viento y amor, no es nada que me cogeaban. Peñal, pero que en mi vida moría, no me pides en tu mano, a mi pueblo. Me cuento que los mentores saben, al sol de la caja, soy el diablo baila. Me cuento que los mentores saben, al sol de la caja, soy el diablo baila. Me cuento que los mentores saben, al sol de la caja, soy el diablo baila. Me cuento que los mentores saben, al sol de la caja, soy el diablo baila. Me cuento que los mentores saben, al sol de la caja, soy el diablo baila. Ni perdón ni olvido.